La empresa Laboratorio Farmacéutico Oriente expuso los principales resultados de su gestión empresarial en el 2021 durante la asamblea de balance realizada en la Escuela Provincial del Partido de Santiago de Cuba. La producción de medicamentos, objeto social de esta entidad, se vio afectada el pasado año por la carencia de combustible. Sin embargo, esto no impidió que se cumplieran los planes previstos. El empeño de sus trabajadores propició importantes logros, entre ellos la puesta en marcha de una nueva planta de sales de rehidratación oral y el encadenamiento con la textilera Celia Sánchez Manduley a partir de la materia prima gasa para las vendas enyesadas. En el encuentro, los trabajadores ratificaron su compromiso con la salud del pueblo de Cuba y de continuar aplicando ciencia técnica e innovación a cada proceso en aras de la sostenibilidad y el perfeccionamiento. Sortear las dificultades impuestas por la pandemia y el bloqueo es una tarea que continuarán asumiendo con responsabilidad en el año del aniversario 50 de esta importante entidad. Desde Santiago de Cuba, Emilio Urquiza y Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.